Hoy es un día especial Vean nada más que grande está Lucas ¿Se acuerdan cuando estaba Bebito? Ok Él no quiere participar en la reacción, me queda claro Pero Lucas, hoy son Lady Gaga y Ariana Grande Juntos Wait, a ver, ok Ok, él procede a retirarse Con gracia y elegancia Ok, plebes, me está a punto de dar el patatús aquí Estoy tratando lo mejor que puedo de mantener la compostura Esto es una emoción grande Es una emoción grande, no sé cómo explicarles esto Yo conocí lo que es ser fan de alguien Por medio de Lady Gaga Ella fue la primera artista que me volvió loco Y me enamoré y me hice súper fan, me obsesioné Y a partir de ahí como que me volví adicto Porque no me pude detener jamás Y es por eso que estamos aquí, o sea Si existe todo este mundo de reacciones de Jera Hussein en YouTube Es gracias a Lady Gaga El punto es que Lady Gaga significa mucho para mí Esta colaboración me está volviendo loco Porque son dos de las artistas mujeres que más me gustan Siento que la simulación está fallando O sea, algo tiene que haber salido mal para que esto fuera una realidad Porque este son el tipo de cosas Que uno como fan sueña que pudieran llegar a pasar Pero que nunca suceden realmente Es una de esas colaboraciones que son demasiado buenas para ser verdad Me explico Y es verdad Está sucediendo Creo que no había una colaboración femenina tan grande Desde Lady Gaga con Beyoncé en teléfono O sea, díganme otra Si me equivoco, díganme Pero que yo recuerde Una colaboración de dos artistas así de grandes Y así de esperada Que cause toda esta anticipación Que cause toda esa intriga Creo que esto no había sucedido en mucho tiempo Por lo tanto, es un momento muy importante en la cultura pop ¿Ok? El álbum es Cromática Viene el próximo viernes Esto es una semana antes de que salga el álbum Al cual también vamos a reaccionar Así que si no están suscritos a este canal Suscríbanse inmediatamente Y síganme en todas mis redes sociales Para no perderse ninguna información Porque se viene contenido Se viene contenido No tengo idea de qué esperar de la canción Les voy a ser sincero No tengo absolutamente idea de nada Sé que va a ser como que bailable Y ya Porque vi que eso lo dijeron algunas personas Que tuvieron que ver con la creación de la canción O no sé quién puso Ah, la mamá de Ariana puso un tweet De que la canción no he parado de bailar Algo así Estoy demasiado emocionado Estoy muy emocionado ¡Woo! ¡Pish! Vamos a morir Ok Vamos a escucharla, bebés Una, dos, tres A ver ¡Woo! ¡Bandis, bandis, bandis! ¡Woo! ¡Es la música alta! ¡Rain, rain, 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 rain on me! ¡Rain, rain on me! ¡Fu! ¡Sigari, árabe! ¡Y sabor! ¡Ahora música en esa parte! ¡Ese corito! ¡Bee! ¡Aaah! Rain on me tsunami, bitch Rain on me tsunami, bitch Rain on me Rain, rain on me Rain, rain on me Rain, rain on me On me ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy en Chile, please! ¡Muy feliz! Rain on me Rain, rain on me ¡Uh! Ok, se acabó ¡Qué cortita se me hizo! Y yo con mi circo maroma y teatro Ya no estoy para estas cosas yo Siento que tenía tanto tiempo sin bailar así Lo necesitaba Ok Ok, preves No puedo creer que ya escuché la canción Vi que ya pusieron en Twitter Ariana y Gaga Que el video se estrena mañana A las 10 de la mañana Entonces Ahorita de verdad estoy demasiado shook Vieron mi reacción inicial a la canción Me gustó muchísimo Y me encanta la parte que Gaga está como hablando Que dice Rain on me Y luego empieza ahí que el desmadre Me gustó mucho la canción Más de lo que yo esperaba Tiene un sonido mejor de lo que yo esperaba No sé de qué manera decirlo Y no sé de qué manera expresarlo Pero me encantó la canción Ahorita no puedo hablar Estoy verdaderamente shook Son las 10 de la noche con 20 minutos La canción se estrenó hace literalmente 20 minutos La voy a escuchar toda la noche, plebes Y mañana que se estrena el video Voy a grabar la reacción al video Y voy a aprovechar para decirles un poquito mejor Qué es lo que me parece la canción Ya que la he escuchado toda la noche Entonces sí Por el momento es todo Yo los voy a ver mañana Cuando grabe la reacción al video Ustedes me van a ver ahora mismo Porque todo esto va a estar en un mismo video Así que sí Que el tiempo vuele, bitch Ha sucedido, plebes Es el momento que todos estábamos esperando Sucedió Se me ven los mocos Aquí está Aquí está el video Lady Gaga Ariana Grande Rain on me Official music video Estás listo para el colapso que se viene, Lucas Estás listo para una de las emociones más grandes Que hemos vivido en los últimos años Me queda claro Muy listo Ok, plebes Ya es la mañana siguiente No me cambié de ropa Porque, bueno Cuarentena, ¿verdad? ¿Para qué me cambio? ¿Para qué me cambio? Si no va a salir de mi casa Estuve toda la noche Escuchando la canción, plebes Tengo un par de cosas que decir al respecto Antes de ver el video Anoche no les dije lo que pienso de la canción Porque estaba demasiado en shock Estaba demasiado abrumado por lo que estaba pasando De la misma forma que voy a quedar abrumado ahorita Después de ver el video Yo supongo Porque nomás esa foto La foto del video Ya la vieron No manches Cosa seria, plebes La canción Entre más la escucho más me gusta Me gustó mucho la primera escuchada Y ustedes lo vieron Pero no se comparó con la segunda Con la tercera Con la cuarta Con la quinta Yo no sé en qué punto fue Pero hubo un punto en el que la canción Se convirtió en parte de mí Estoy obsesionado Me gusta que la canción Es una parte de Gaga completa Una parte de Ariana completa Y luego una parte de ellas dos juntas Está bien proporcionada Está perfecta No se siente como que de Lady Gaga Featuring Ariana Sino se siente como que es de las dos Lo cual es maravilloso Me puse a analizar un poquito la letra Y me di cuenta que la letra O sea no nada más es un bob divertido Es madre pues La letra tiene como que un sentido El coro dice I'd rather be dry But at least in my life Preferiría estar seca Pero por lo menos estoy viva O sea preferiría no estar llorando Porque rain on me es como de llorar Pero bueno Por lo menos estoy viva Me gustó eso Saben que me gustan los bobs con mensaje Pero en general la canción Simplemente es un bob Esta canción está hecha Para revivir la cultura pop Está hecha para que los gays del mundo exploten Tiene un instrumental Que está estratégicamente diseñado Para eso O sea la comunidad gay del mundo Van a amar esto Que no me imagino a nadie Que de verdad vea esto Y diga Ay no me gusta Y si de verdad De verdad escuchaste la canción Y te pareció mala Y te pareció chafa Respeta tu opinión equivocada Siempre En este canal Respetamos opiniones Aunque sean equivocadas Sin más que decir Vamos a ver el video ya Porque yo no puedo No puedo No puedo No puedo creer Que esto es una realidad 1, 2, 3 Bitch A ver Ok Uh Tiene un cuchillo encajado ahí Ok Visuales Solo un chavo de cuchillos What the fuck Ok pero los visuales Wey La producción Voy a tener que aprender Ese coreo ahora Las ollas No Voy a tener una Una explosión homosexual En este momento Bitch Yes bitch Ok Están bailando Se sacó el cuchillo Ok las ollitas de mariposa Wey Three at the start Amo la cultura pop Amigos Amo la cultura pop Uuuuuh El pelo El maquillaje Todo el outfit Ok todo está increíble Pega broma No quiero Me gustan esas tomas Rain On Mía El pelo de Ariana Y el pelo de Jajai Todo su look Las dos No es que no puedo Que chingado Wuuuuh What the fuck Wey Wey Que bonitas se ven Es que se veían bien bonitas Aaaaaah 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 Uuuuh Wuuuh BITCH Ay que hermosas Ve que bonitas Y que felices Las quiero mucho Es que ustedes no saben cuánto las quiero El video creo que era Lo que esperaba Me dio lo que quería que me diera Me dio más Después del video de Stupid Love Creo que el video de Stupid Love fue como demasiado sencillo Nada más fui como que bailando todo el video Y en este también, en parte También es un video con mucho baile Y yo nunca voy a ser una persona que se queja del baile Me encanta el baile, me encantó la coreografía La forma en la que las dos bailaron Pero este es como que mucho baile Con muchos mejores visuales que Stupid Love Todos los visuales de este video me encantaron Que pedo, me encantó al principio Cuando le están cayendo todos los cuchillos a Gaga y todo ese trip Me encantaron las tomas que sale como en un fondo rojo Y que el cabello le sale como que no sé Todo, todo, todo Que buen video, el colapso del milenio está aquí Me hubiera gustado que quizá hubiera tenido más historia O sea, supongo que tiene alguna historia Porque la verdad no entendí bien lo de los cuchillos Y todo eso, pero para eso está el internet Para explicarme que chingado está pasando Ustedes me dicen en los comentarios de que se trata el video Si es que tiene alguna, algo que yo no haya entendido Visuales hermosos, colores hermosos Mujeres hermosas Disfrutando la canción que hicieron juntas El maquillaje de las dos El pelo de las dos O sea, las dos se veían mejor que nunca Las dos se veían lo mejor que se han visto en la vida Y eso es decir mucho Porque estas dos mujeres Ya tienen un largo historial de verse hermosas O sea, ¿cómo es posible que siguen superándose? Me fascinó esto We have two motherfucking stands Dos mujeres triunfando Y en esta casa apoyamos a las mujeres en la industria de la música Me encantó la sonrisa del final Que emoción Ya no puedo esperar para Cromática Pero es Cromática está aquí Llega en una semana 29 de mayo Vamos a estar aquí listos para reaccionar Estoy super feliz con esta colaboración Me puso muy en el mood de Cromática Me siento listo para Cromática Me encantó ver a Ariana en una canción así de pop otra vez Todo el video y toda la canción está muy pop En algunas partes del video me recordó la de No Tears Left To Cry Que es icónica Visualmente en algunos momentos me recordó a ese video Pues ya, no sé qué más decir No tengo nada más para decir Me encantó la canción Me encantó el video La canción la he escuchado 10,400 veces Y la voy a escuchar otras 11,600 veces solo el día de hoy Streameen la canción Vean el video Pónganselo a su tía, a su prima, a su hermana A su sobrinita A las niñas chiquitas les va a gustar esto Yo estoy emocionado por mostrárselo a mi sobrina Porque a mi sobrina chiquita le gusta Ariana Y le gusta Gaga Entonces cuando vean que están juntas en una canción Ella va a quedar impactada Ella va a quedar en shock Va a ser el crossover más grande de su infancia Porque tomen en cuenta que ella es chiquita A ella no le han tocado como esto De que dos artistas que le gusten mucho juntas Va a ser la primera vez que le toca ver algo así a ella Porque en muchos años no ha pasado Con dos de las dos mujeres más exitosas y más talentosas De la industria de la música O sea, esto es inaudito Esto es histórico Y quiero que todo mundo le haga honor a la historia ¿Ok? Vamos a ver cómo envejece para mí el video y la canción No descarto que tal vez para mí esto sea tan maravilloso Solamente por la emoción Porque eso pasa Muchas veces uno se emociona Y la emoción nubla tu juicio Tal vez yo estoy adorando esto Pero es porque estoy muy emocionado Ustedes me dirán Y yo voy a tener toda la semana De aquí hasta el estreno de Cromática Para ver cómo crece la canción en mí Cómo envejece Cómo envejece el video Y en la reacción de Cromática Les voy a decir si me sigue gustando tanto como hoy De momento me encantó Me parece un hito histórico en la cultura pop Y no podría estar más feliz Díganme ustedes aquí en los comentarios Qué les pareció Y estén pendientes a mi reacción acromática Vayan a suscribirse a mi canal personal Jera Hussein Porque voy a subir vlogs pronto Ya tengo varios vlogs planeados Viene el vlog de concierto de Marina En The Diamonds Para los que les guste Y viene el vlog de concierto de los Jonas Brothers Y vienen algunos videos de viajes que hice Fui a Mazatlán Viene un video musical que grabé De un cover de una canción Vienen varias cosas en ese canal Así que no se lo pueden estar perdiendo Vayan y suscríbanse ya Y estén pendientes de los dos ¿Ok? Muchísimas gracias por ver mi reacción Vlogs Quiero pensar que le dieron un dedito arriba A este video Quiero pensar que ya están suscritos Al canal con notificaciones activas Y quiero pensar que ya me dejaron un comentario Por supuesto que ya lo hicieron ¿Verdad? Por supuesto Aquí en la descripción Les dejo los links De todas mis redes sociales Que por cierto Ya soy Jera Hussein otra vez Yo sé que fue un cagadero Todas mis redes sociales Pero por un tiempo las perdí Así que tuve que tener Jera HBB por meses Pero las recupere Así que ahora pues Soy Jera Hussein otra vez Asegurense de seguirme En todas las redes sociales Yo los veo ahí Y los veo en el próximo video Bye Hey que onda plebios Como están? Estamos aquí en el Teatro Griegovich The Greek Theater Vamos a ver a la Marina en The Daimons Fue muy emocionado Yesss Yesss The Greek Theater Come on No, no, no.